hola mi gente linda como están soy mamita linda de cocina mamita es un placer estar de nuevo con ustedes un saludo a todos ahora les voy a enseñar cómo limpiar o lavar los vegetales y cómo quitarle lo amargo a la hoja de rábano vamos a decirle lo siguiente para eso nosotros le compramos estos vegetales ya tienen cuatro días de haberlos comprado pero como si usted va a comprar vegetales compre los como un día anterior para que no se le arruinen estos son los vegetales que les traje yo tengo más pero solamente lo voy a hacer porque lo voy a aburrir aquí ya tengo yo el cilantro primero lo que usted va a hacer es sacarle la tierra porque tiene bastante tierra este cilantro yo ya lo tenía lavado en el refrigerador pero les voy a enseñar aquí necesita sal para esta primera fórmula que le voy a dar le puse dos cucharadas de sal esta fórmula yo me la sé hace como más de tres décadas porque tenía a los niños chiquitos cuando el doctor me dijo cómo usted lo va a sacudir bien lo va a sacudir con la sal le va a pegar con la mano le va a botar con la sal y luego lo vas a cubrir bien hasta que ya estén totalmente limpios con agua esté así lo va a poner usted a secar en una canastía el cilantro es bien importante lavarlo bien porque tiene unos animalitos aquí ya estamos con la espinaca la espinaca es bien sucia si usted puede notar el agua tiene tierra y esto que uno siempre da una lavadita antes cuando la trae del mercado y usted va a ver el agua aquí aquí se le mira un poquito de tierra como le repito yo ya le había dado una lavadita pero siempre tiene tierra bueno usted le va a siempre pegarle con las manos la va a lavar la va a enjuagar la va a pasar a otro guacal como que se está lavando frijoles porque la tierra le queda en el asiento ahora tenemos vamos siempre con la sal y siempre vamos a usar dos cucharadas de sal y si usted tiene más vegetales usted va a usar más tiene que enjuagarla bien hasta que el agua esté clarita cuando usted mire que ya no tiene tierra ya puede usted terminarla y enjuagarla y ponerla a escurrir la va a poner a escurrir aquí mismo en esta canastita pero esto usted lo va a hacer cuando va a utilizarlo cuando va a hacer la receta estos vegetales niños que tienen cuatro días de verlos comprados aquí tenemos el rábano yo quiero que usted sepa la gravedad de la situación como vienen nuestros vegetales de sucios y si son orgánicos lo mismo porque así vienen sucios más sucio tienen a veces los orgánicos bueno al vamos a hacer lo mismo vamos a sacarle toda la tierra yo no le quito los rábanos porque yo les tengo otro voy a explicar otra vez ya tiene el agua bien lodosa esta agua es lodo aquí no hay otra cosa más que el lodo si usted puede ver acá mire la tierra ese es un poquito de tierra ya se les fue lo demás esto es lo que yo le estoy enseñando a usted entonces por eso usted no me diga que por qué lavo tanto los lavo por eso por esa razón bueno aquí tienen los rábanos ya yo les voy a traer la receta de las hojas de rábano también aquí tenemos la sal pusimos siempre porque le estoy enseñando todo con sal primero porque es lo primero que yo aprendí cuando yo estaba pequeñita a lavar con sal antes un doctor nosotros íbamos a la medicina alternativa cuando estábamos pequeños ya tiene los tomates el tomate sólo le vamos a dar una media a las zanahorias también y aquí tiene la manzana todo lo vamos a hacer juntos es bien fácil aquí les traigo el bicarbonato de soda y es también pero siempre puede hacerlo con sal eso es porque ustedes no tienen que enseñarles la sal porque es lo primero que yo aprendí lo va a sacudir bien y luego le va a enjuagar y lo va a sacar fácil no les quito el palito porque me los conserva más frescos la zanahoria yo la limpio así con este masconcito suave no con el de alambre le quito todo lo la piel de encima que es la tierrita y así la así la guardo pero eso lo hago yo cuando la voy a usar no es que la voy a tener así guardada solo las labios para la manzana les voy a enseñar otro aquí a usted le pone vinagre y con un cepillito le va a hacer esas partes aunque usted no lo crea la manzana tienen tierra ahí cabal en esas partes y usted ve que sí deja que tierra bueno ya le enseñé vinagre bicarbonato y aquí viene la lechuga la lechuga tiene bastantes pesticidas porque también es delgadita entonces tenga cuidado con la lechuga enjuague le quítenle esas hojas que son las que siempre nos ocupamos vamos a ponerle sal esto lo aprende como yo les cuento siempre no es lo aprendido hace tiempo eso no es nuevo para mí el primer la fórmula tener la primera fórmula que yo aprendí fue la lechuga la sal porque así me lo dijeron los doctores ahora le pone agua la enjuaga y le pega con las manos así palmaditas así como usted me mira a mí le pega hasta pude bien y de esa forma usted le está matando los animalitos ahora le voy a enseñar que también lo puede hacer con vinagre ahí le puse una cucharada de vinagre y aquí va usted con las hojitas también estas son otras hojas que se les pega y hace lo mismo pegadito palmaditas y esto ya le queda limpio y ya le va a estar lista de comerla de disfrutarla hacer lo que usted quiera ahora viene el polvo bicarbonato sólo le puse una cucharada también puede hacer la lechuga con él puede hacer todo lo que quiera con las tres fórmulas que le estoy dando por eso se las di aquí está la lechuga ya limpita disponible para lo que usted quiera ya que la puede comer así como está y sí que están buenas para ponerla a dormir la tranquiliza bastante bueno después vamos a hablar de eso aquí ya tiene las uvas lavándolas siempre tiene tierra no se confíe ellas están llenas de polvo porque están en el aire aquí estamos utilizando la sal de nuevo con la sal o sea que el mensaje mío es que usted puede usar todo lo que quiera sal vinagre y el bicarbonato ya le quedaron bien bonitas así se le tiene que ver a usted y estas frutas ya tienen cuatro días de haberlas comprado estas uvitas nos quedaron bien deliciosas después de limpiarlas recuerde que cuando las frutas son cáscara delgada tiene que lavarlas así aquí le voy a enseñar cómo hacer un spray va a conseguir un bote pequeño este bote pequeñito es como de 16 onzas y ahí le quedó en la media taza de vinagre y luego usted la va a llenar de agua purificada no le enseñe la pichinga pero ahí tengo la pichinga yo las compro por menos del dólar luego le voy a lavar unos jalapeños porque eso lo estoy dando las ideas ejemplos luego usted los va medio ahí a masajear y ya están listos y con el mismo botecito usted va a limpiar todos los vegetales que yo le limpie si usted hace este spray no tendrá que hacer todo el trabajo pero si usted quiere hacer la salita del bicarbonato está bien pero con el spray no necesita hacer tanto trabajo bueno hermosos espero que esta receta haya sido de su agrado por favor cuídense hasta la siguiente recetita